Aquí con Doña Carmen, la mamá del garrobo, aquí en Villa, Carlos Grín, en la tabla del peje, pues. Miren eso que ven ustedes ahí, es el platillo más popular en esta región. ¿Cómo se llama esta región, señora? Me dijo que se llamaba... ¿La región aquí? No, pero la región. No, usted me dijo toda la región, ¿cómo se llama? La Perla de la Chontalpa. Bueno, de los Chontales, pues. Y miren, vean ustedes, vean qué presentación. Esta es comida tradicional. Chéquenle, miren. Todavía está vaporizando, ahí ven el vaporcito, veanlo, veanlo. Vean nomás, miren. Y aquí, esta barbacoa, que es de cerdo, la cocinó el papá de Doña Carmelita. Abuelo de Alexis. El abuelo de Alexis. Yo ni le creía al garrobín, pero no. De veras, nos quedamos cortos con esta barbacoa. ¿Les gusta? Le voy a decir al señor que me dé la receta. De hecho, ya me estuvo dando algunos pormenores. El problema va a ser conseguir esas hojas, miren. ¿Es en aluminio? Se puede hacer en aluminio, pero pues no hay como. No tiene el mismo sabor. Se puede utilizar la hoja de bástago también. Es que bástago sí hay allá. ¿Ahí va que hay agua? Y se puede. Plátano, puedes. Ajá, sí, sí. Sí, se puede utilizar hoja de plátano, porque esta... ¿Esta se llama de Toh? ¿Hoja de Toh? Toh. Es un... Una planta similar a... Al bástago. Pero no, 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 no. ¿Se puede llevar? No da frutos. ¿Se pueden conseguir? Sí. Sí, pero el problema es más bien para la gente. O sea, yo me puedo llevar. Pero el problema es para que las personas consiguieran la hoja de Toh allá. Allá no hay hoja de Toh. Pero sí hay de bástago y hay aluminio en dado caso, ¿verdad? Digamos que es como una especie de hacer como un empapelado, como le llaman, con aluminio, pescado. Pero aquí le ponen el chile guajillo, chile serrano, tomate, zanahoria, cebolla. Y hoja de pimiento. De pimienta. Allá está la... Allá está la... Allá está la... Y ahí está el árbol de pimienta. Y... Se pone a... Al vapor. Más o menos en unas dos horas. Dos horas máximo. Tres horas máximo. Aquí lo hacen con leña. En tres horas ya está listo. No le agregan muchas cosas aquí ellos. Por ejemplo, aquí no se acostumbra mucho el limón. A mí en lo particular sí me gusta. Pero ustedes allá le pueden hacer una salsita mexicana, un pico de gallo más o menos. Similar a que se le pone a los... Similar a que se le pone a los tamales. O a las carnitas. Es muy parecido esto a las carnitas. Tenemos que esto, con el debido respeto, está más sabroso, ¿no? Yo decía, me estoy muerto. A mí me... A ver, Bubulubo. A ver, mi Bubulubo. Está en la salsa esa para acá. Y estoy aquí con mi amigo el Bubulubo. ¿Qué eres tú con el Garrobín? Ah, mi sobrino, él. Ah, ahí está el Garrobo. ¿Otra Garrobo? No, allá le ha quedado. Ah, ese condenado Garrobo ya se fue. Ah. Oye, Bubulubo. Esa, esa, esa Puscagua de Barbacoa, nada más la va a agarrar el Bubulubo para... ¿Pero qué es Puscagua? Eso. Esa es una Puscagua. Ah, y el punto este... Este tamal se le llama Puscagua. Sí. Ah, así le voy a llamar. Una Puscagua. De Barbacoa. De Barbacoa. De Cochi. De Puerco. Ah, mira, mira aquella muchacha. Muchacha, qué busca eres. Qué bárbara, mira. Ya trae otras Puscaguas. A ver, enséñame... Enséñenme las Puscaguas esas. ¿Cuántas Puscaguas traen ahí? Dos. A ver, cada Puscagua... Cada Puscagua como cuántos kilos traen de carne. Como quilo y medio, dos kilos. Dos kilos cada Puscagua. Sí. Sí. Y miren, me llamó la atención que este marranito que compramos el día ayer, no tiene casa y grasa. ¿Te acuerdas que fuimos? No tiene grasa. En la fitness. Miren, este condenado... Este condenado se trajo, fuimos a traer al puerco, fue el que me llevó. Oye, ¿y dónde fue donde compramos el puerco? Diles a la gente. En Gutiérrez Gómez. Le puñalaron el puerco al gobernador. Deteneciente a Comalcalco a Tabasco. Ajá. Eh, ¿cómo que se llama el Jaro Choc y Jaro Ocho o no? Sí. Jaro... ¿Cómo? Jaro Choco. Jaro Choco. Sí, por ahí vamos a poner el teléfono. Jaro la Puscagua. Y a ver, ya para cerrar, Bubulubo, quiero que tú... Espérate, pues, gallo. Sí, me dejo. Espérate, pues, chingado, tú no paras, pues. Eh, no paras, no paras, no paras. A ver, mira, ¿qué me puedes tú decir, así ya, en lo general, para el cierre de este videillito? Si no, me lo vaya cambiando. ¿Qué me puedes decir de la Puscagua? Ah, que está muy sabrosa. Una comida, comida tradicional, de aquí de Tabasco. Guisada por, por mi padre. ¿Quién es tu padre? Valdemar Aguilar Morales. Y se come, así, mira. Ay, condenado. ¿Por qué eres, pues, así, hombre? Pero no invitas, mira. Mira, aquellos, aquellos compás, mira. ¿Desde dónde vienen ustedes? ¿Desde dónde vienen ustedes, Dayo? No, de aquí, de aquí. Ah, de aquí, del centro del pueblo. Del pueblito. ¿Y usted de dónde viene? Aquí. También. ¿Y tú, reina, de dónde viene? Igual de aquí. ¿De aquí? ¿Y tú? Ah, él es el chofer designado. Ahorita vamos a ir a recorrer. ¿Gallo? ¿Gallo? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde? ¿De la secundaria con fin? Ándale. ¿Y usted de dónde viene? Yo soy de aquí, pero vivo en el Carmen. Ciudad del Carmen. Ah. ¿Y tú, gallo, de dónde vienes, gallito? Él sí viene del Facebook. Y yo vengo de Zamora, Michoacán. Directamente de allá, de la tierra de los chongos, de las fresas, de las tortas, de los tacos. Vamos, de allá vengo. Directamente aquí, a Carlos Grimm. Aquí con la, aquí con la familia. A ver, dígame los apellidos. Luna Morales. Luna Morales. Y aquí. Y Aguilar Morales. Ándale, y aquí con el. Y Aguilar el parcial. Aquí con el Bubulubu. Famotísimo. Famotísimo Bubulubu. Oye, Bubulubu. Y no vamos a rentar un ponchimóvil. Ahí pasa, no te ha ratito. No, pues, pero vamos a alquilar uno. Ahí, mira, para irnos a pasear. Allá. No, yo no quiero pasear en mi carro. Yo, no, 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 no. No, no quiero pasear en carro.